¿Qué dices tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Cuando miro tu foto Una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador De todas las cosas bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas hoy mis peticiones? Hiciste médicos pa' todos los males ¿Pero por qué no creaste uno Que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara el real Para hacerme pequeña y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Y llevarte escondida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de aguardiones Que ella adorna sus calles Decirle que le deseo que sea feliz Que es la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste, negra Pa' olvidarte de mí Sentimiento Sentimiento Ya no soy barrandero Con tu partida negra Siento más frío Muero en silencio Cuídame en mis retoños Porque tú sabes Que yo los quiero Dios mío Dame fuerzas pa' continuar Con este canto Recuerdo un mes de octubre Tu cumpleaños Te juro que trato Y no he podido Buscar remedio Para olvidarlo Yo quisiera Que la tierra Girara al revés Para hacerme pequeño Y volver a nacer Y no tener que volver A extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Y llevarte escondida En mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla Ciudad de cantores Me voy a llenar Tocí de acordeones Me adornar sus calles Decile Que le deseo Que sea feliz Que la última canción Que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime Cómo hiciste, negra Por olvidarte De mí Me voy a llenar De mí Me voy Liar Tu concelas Cuidado Me avec Me Sniper Cómo adornar ρο Cómo